Flor y Canto presenta Pan diario de Concepción Cabrera de Armida Pureza a Jesús ¿Qué podré negarte hoy? Nada, porque ¿qué se puede negar a quien se ama? ¿Se puede acaso decir que no cuando se tiene al mismo Jesús en el corazón? Imposible Jesús mío, que mi alma no te dé hoy lo que le pidas. ¿Qué quieres Jesús mío, qué quieres? Mis intereses, mi salud, mis afecciones, mis dolores, mis sacrificios, mi vida. ¿Qué Jesús del alma, qué? Tu corazón, hija mía, tu corazón lleno de la más grande pureza, porque la pureza, hija, ya sabes, es como la flor del amor. Lo mejor del amor. Y que donde hay amor no puede haber culpa. Ese es mi ideal, un jardín de corazones puros, ardiendo en virginal amor. Siempre blancos y crucificados. No hay pureza, hija mía, si no la guarda un cerco de espinas y no le envuelve la sombra bendita de la cruz. ¿Qué se puede negar a quien se ama? Pan diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María, Reina de la Paz De Concepción Cabrera de Armida